Un lugar Hagan sus apuntes Vamos a gastar 2000 euros Una tirada de 2000 euros Un lugar 900 euros Ah, no me he dejado Uf, Dios 1415 Aquí no me deja, tío Ah, no A ver, quiero llegar a los 1480 1610 1790 euros 1800 1885 Ah, no me deja hacer nada ya Ah, pues igual Tía, qué susto Porque igual no se puede Apostar más 1885 sería el máximo No te deja apostar más Muy mal, ¿no? Ah, no Ah, no 1890 euros Es el máximo que te deja apostar Anda Estos son los premios Estos son los premios ¿Qué te da? Tiene que ser 1995 euros Bueno, apuesta de 1890 890, no te deja más Es el máximo Bueno, vamos a darle No va más No, me voy a tocar, digo yo 26 Negro Par y pasa Hostia, ¿cuánto? Hostia Hostia, 1925 euros Hagan sus apuestas Qué guapo Ganar 100 euros, tío